¡Suscríbete al canal! Briggs Noriega contra Marcos de la Torre quien ya se encuentra en el encordado mientras que ahora César Briggs Noriega está haciendo su entrada Noriega, una marca de cinco derrotas cinco victorias sin derrota Marcos de la Torre, cinco victorias, dos derrotas es la clásica confrontamiento entre la Escuela de Tijuana y la Escuela de Jalisco Una pelea muy interesante exactamente por el tipo de escuelas que hay en las dos las dos escuelas muy legendarias donde han salido y forjado grandes campeones del mundo Marcos de la Torre esa viene a ser la incógnita en este combate se sabe mucho de César Briggs, el Noriega él y su hermano, el Alfredo Lático Noriega quien está también peleando posteriormente en esta cartelera pero vámonos ahora con los formadores con Fausto Camacho y continuamos con el siguiente combate de la noche leyes de este momento en el final de la noche estamos encapitados introduciendo nuevos rivales dentro del ring leyes de este momento en el final de la noche leyes de este momento en el final de la noche leyes de este momento en el final de la noche leyes de este momento en el final de la noche leyes de este momento en el final de la noche y les contamos con felicitaciones a las dos escuelas Marcos de la Torre, incluso allá César Noriega también le aplaude. César Noriega es el que trae el público para esta pelea. Fernando Rentería, el tercer hombre sobre el cuadrilátero. La clásica pose, ya casi casi no salen esas, las usan para el Box Trek aquí. Últimas instrucciones por parte de Fernando Rentería. Cuando nos preparamos entonces, listo ya para esta pelea pactada. Cuatro asaltos en la división de los pesos Pluma. De negro, fácil de diferenciar ahora sí, Marcos de la Torre de Jalisco. Blanco con rojo, César Noriega. Vámonos entonces a la acción. Noriega se va, toma de inmediato el centro del cuadrilátero y empieza a buscar. No lo se ve, no dice, se le ven los espolones al gallo. Sí, mi esposa se le ve la zanca al pollo. La verdad que sí, se toma la iniciativa, principalmente con el JAP. El peleador jalisciense, bueno, está haciendo muy cauteloso, esperando a ver qué trae este Noriega en este primer round. Esperemos que no le salga contraproducente. Bien cortado se ve por su parte Marcos de la Torre. Bien preparado, al menos físicamente viene bien. Sí, tiene buena estampa boxística. Está conectando, como repito, el JAP, empezando un ataque con el JAP. Muy preciso, muy concreto. Ahí conectando, hay una buena combinación de manos izquierdas. Y rematando muy efectivamente con la mano derecha. Vemos aún Marcos de la Torre, el peleador jalisciense. Bueno, ahí tratando de poner también sus golpes. Sin embargo, se va de curva con los golpes no conectados. Algo que estamos viendo por parte de Marcos es que no está cediendo terreno. Él está yendo también hacia el frente, quedándose ahí cuando le conectan. Le rozan, mejor dicho, con un gancho de zurda. Pero no está yendo para atrás. Quiere pelearle en corto, incluso está ahora atacando. Ese es el que va hacia enfrente. Lo reciben bien. Efectivamente, en ese ataque lleva la penitencia. Lamentablemente, la mano derecha, cuando conecta un golpe de mano izquierda, lo baja mucho. Ahí es donde puede llevar un golpe contundente por parte de Noriega, que está esperando ese momento. Yo creo que ya miró ese defecto. Y seguramente, si termina este round, la esquina se lo va a recalcar. Otra vez. Ahora es Noriega el que toma el centro del ring. El hombre que está yéndose hacia el frente. Corta la distancia, busca abajo. Parece que está tratando de centrarlo. Está tratando de conectarlo. Cuando ahí viene una respuesta de Marcos de la Torre, quien este no vino a caerse. No, no vino a caerse. Está utilizando muy bien el jab, aunque no de una forma constante, que sería algo más beneficioso para él. Y pues le está dejando, en cierto modo, la iniciativa a Noriega, cuando él puede también conectar con los golpes largos. Uno, dos, tres, que intenta y conecta casi en totalidad Marcos de la Torre. Cambia la guardia ahora hacia la zurda César Noriega. Y vamos a ver si... Ah, también le cambia la guardia ahora también por su parte Marcos de la Torre. Sí, los dos ambidiestros para este combate, cambiándose de guardia. Es difícil cambiar de... Si con una, dominar una es difícil. Sí. Imagínate dominar dos. Bueno, tal vez para mí lo sería... Conectan de gancho. Se tambaleó, pero no cayó. Se le doblaron las piernas por su parte a Marcos de la Torre. Y van por él. Llegan 10 segundos de ese primer asalto. Mal empieza la semana para el que ahorca en el lunes. Otro gancho y se va la lona. Le van a contar. Tres. La debe de librar. Fue todo, no la libró. Parecía que la iba a librar. Parecía, fue desde la guardia zurda, cuando le conectan un gancho de zurda, le conectan el otro y con eso fue suficiente. Sí, la verdad es que esa mano derecha nunca la pudo subir y lamentablemente ahí fue donde llegó la penitencia. Vámonos entonces a prepararnos para lo que será una entrevista con este ganador. Cuando ya se están, pues una vez más viene dramático el final. Se había cambiado de guardia, parecía que todavía... Oye... Ahí está ya, Fausto Camacho, con los pormenores del tiempo. Vamos a darle fuerte el aplauso con ustedes. Bueno, el triunfo de Noriega. Una vez puso mal en aprietos, no se fue a la lona por su parte Marcos de la Torre. Un segundo impacto hizo que se fuera cuando ya quedaban segundos prácticamente. Yo diría que unos dos, uno o dos segundos para terminar el asalto. Se va la lona, daba la impresión de que pudo haberse levantado, pero... Optó por quedarse de rodillas, decir, más vale que digan, aquí quedó. O aquí corrió, no siquiera pudo correr. Van a felicitarla ya, caballerosamente, César Noriega. Vámonos entonces ya, el magnífico está listo. Adelante. Bueno, aquí nos encontramos con el vencedor de esta pelea. Una pelea que terminó muy rápido. ¿Tenías planeado este tipo de presión o te estabas solamente tirando el golpe para ver si funcionaba? Yo estaba trabajando conforme iban avanzando los rounds. Yo pensaba ir activándome más un poco en mi golpeo, pero se dio el knockout y me siento muy contento por haberse dado antes de los cuatro rounds que está impactada la pelea. Saliste con mucha confianza, te viste muy bien. Aunque en algunas ocasiones descuidaste la defensa con el jab. ¿Eso era como para que le dara confianza y descuidara a él para tu contracolipear? Sí, yo trabajé eso para que se diera confianza y se soltara un poco el rival para ver cuáles eran sus defectos y así conectarlo, saber sus defectos para conectarlo. Lo trabajaste muy bien al cuerpo, le debilitaste las piernas, incluso parte de ese knockout viene del cuerpo. ¿Qué haces tú para sentirte a gusto y conectar con tu confianza al cuerpo? Trabajamos la rapidez para abrir el punto débil y vimos que cuando conectamos el primer golpe al cuerpo, lo resintió y nosotros trabajamos para seguir golpeando ahí al mismo cuerpo. Bueno, pues traes mucha porra, eres tijuanense. ¿Qué le dices a esa gente que te viene a apoyar, a quien nos está viendo la televisión? No, pues que sin ellos no soy nada, me siento muy contento por su apoyo, me siento muy feliz como me están arropando aquí y vamos a seguir trabajando para seguir dándoles alegría en este deporte. Bueno, pues muchas gracias César, un gusto, aquí tengo las palabras del vencedor de esta contienda en el primer round, un knockout efectivo, muchas felicidades. Juro, se vio muy bien en esta sexta victoria, tiene ahora marca de seis victorias sin derrota César Noriega. Vamos a una pausa y volvemos con más. Tenemos a los canales oficiales de elemento, tenemos que dar la opinión de Bingo Sponsors Altebite, que van a dar un apellido, el chat de restaurante, el día de sobra de Chantoto, Bridge Black Effect de Simpsa, Manza Mood, Grupo Anaya, Baby Pizza de San Diego. Estamos de canadero recordando que esta noche mochicica está siendo grabada para NAD. Una clínica con atención personalizada en su salud, SIMSA, ofrecemos tratamientos con tecnología avanzada, como la ozonoterapia, el tratamiento para eliminar el dolor, presentando grandes mejorías gracias a la aplicación de ozono. El ozono le puede ayudar en diferentes padecimientos, diabetes, cáncer, alergias, fiebre de leno, artritis, artrosis, síndrome de fatiga crónica, entre otras muchas enfermedades. Rejuvimet, en parte de SIMSA.